¡Largaron el premio La Gaia! Cabeza a cabeza por la primera ocasión, por el centro de la pista, el 6, Lolle Raid, pequeña ventaja sobre el 1, Irlandez Calmo. Ganar terreno abierto el 8, Dynamic Plan. Más atrás el 7, Electricidad, enfrentan los 500. Ya están en el tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con lucha a la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ocasión, por dentro se filtró el 1, Irlandez Calmo, pequeña ventaja sobre Lolle Raid. Viene ganando terreno resueltamente, busca la vanguardia por el centro de la pista, el 7, Electricidad. En larga carga lo viene haciendo por el centro de la pista, el 2, Oversight. Últimos 120 metros para el disco abierto, pasa de largo, domina la carrera, el 2, estira ventaja sobre el 4. Pocos metros para el disco, abierto, pasa de largo, domina la carrera, el 4, Señor Tropical. Estira ventaja sobre el 2, Oversight. Y cruzaron el disco. ¡Aww! 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 Gracias por ver el video